Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Roberto Ledo y estoy encantado de tenerte aquí. Bueno amigos, para los que no me conocen, pues nada, soy un youtuber que hace un año hizo un canal, pero llevo exactamente un año, se nos pierde la conexión en pleno video, es que yo no... Bueno, no importa, volvemos a abrir el juego y ya está, bueno, seguimos. Hace unos meses, yo dejé, bueno exactamente hace un año, yo dejé mi canal tirado por ciertas cosillas del destino. Pero nada chicos, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y estamos de vuelta. Ya habrá un video, ahorita no les quiero llenar de tanto comentario de esto, no quiero que hablemos tanto del tema. Ya habrá un video donde pues les explicaré más a fondo estas cosas, lo que ha pasado. No sé, no estoy seguro que a nadie les interese, pero si a las personas que ya me siguen en mis redes, que me conocen, amigos, amigas, que también me preguntan que qué ha pasado con el canal, o bueno, me lo preguntaban antes, pues ya haré un video hablando de esto, haré un video hablando del contenido que va a haber y cómo va a haber todo esto. El canal va a cambiar, ya no se va a llamar GR Gamer, chicos, ya el canal se va a llamar SoyRoultOledo. Y pues déjenme en los comentarios si les agrada el nombre, si no les agrada el nombre, si les agrada la idea. Este video lo estoy grabando un poquito ya tarde, ya es la 1.32 AM, o sea, 1.32 de la mañana. Y pues nada, chicos, ya salgo tarde y lo estamos grabando. Tengo el 56% de batería, que es una jodida pasada, pero ahorita lo podemos acargar. Bueno, chicos, vamos echando las tres victorias. Si ganamos las tres, pues vamos a subir a combatientes. Y bueno, en el último video que subí hace un año estaba en Electrovalle. Volví a descargar el juego hace un par de meses y estaba en Arena Legendaria, bueno, hace como dos meses. Hace como dos meses. Y ahorita pues ya vamos a por combatientes 1, ¿vale, chicos? Bueno, nada, pues vamos a ello y vamos a jugar tres partidas, que sea lo que Dios quiera. ¿Bajamos o subimos, chicos? No sé, estoy... Quiero subir a combatientes 1, pero no sé. Disculpen si no narro bien las batallas, pero es que, pues... Quiero estar concentrado al máximo. Va a ser la primera vez que suba a combatientes, si es que ganamos. Y bueno... Nada. Vamos a tirar... Bueno, ya tiramos al mago. No, es que nos empiezan con Mega. Ok, lo que podemos hacer aquí... Es esperar a que... Ok, es que no, le va la primera Mega. Es lo que pasa. Y luego no me dije... Bueno, ok. Ok, acabamos con su Mega. Nos cargamos eso, va a seguir avanzando. Y yo le voy a meter un PUS con barril de duendes. Y vamos a hacer un buen daño. No debe de tener el EPSIC para defender eso. Se nos la... Vale a... Valar. Si hacemos un buen daño a la torre, creo que la podemos tirar. La tiramos, tío. Joder, la tiramos. No me lo puedo creer. Qué buen PUS. Ojo, si no meto esto, esto se... O... Lo pude haber metido un poquito después y... Hubiera estado contento. Bueno, de momento 1-0. Se nos la guió un poco. Espero que esto no siga. Pero bueno. Ok. Voy a tirar esto. Espero que no tenga algún hechizo que me pueda parar eso. Y sí, tenía flechas, pero... Pero muy tarde. Muy tarde el avanzo. Ok. El error de... Uy. Asda. No entiendo nada. Voy a tirar esto solamente para resolver. El error fue tirarme a Mega. Y... Tirarme a su Golem. O sea, gastó demasiado el EPSIC. Yo lo paré muy bien. Espero que... Vaya a cometer el mismo error ahora. Ok. Voy a tirar esto. Yo voy a defender. No voy a... Metemos presión. ¿Por qué no? ¿Por qué no meter presión? Ok. Es que si no metemos presión nos va a seguir tirando. Y es que eso nos lo va a defender muy, 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 muy bien. Y... Exacto. Nosotros también defendemos bien a su Dragón Infernal. Y ahora... No me lo puedo creer. Que se quedó un toque. Me va a tirar torre. No me lo puedo creer. No, chicos. Ok, ok. Lo paramos. No, me lo puedo creer. Nos acaba de tirar torre. Y se queda vivo. Que es lo peor de todo su... Golem. Ok, ok. Bueno. Podemos irnos a por todo. Por la torre del Rey. O podemos meter presión del otro lado. Pero que... Yo creo que lo mejor va a ser hacer esto. Hacer esto. Y es que se me olvidaron otra vez los murciélaguillos. Con los murciélaguillos nos jode. Nos tiene bien jodidos. Pero, ok. Voy a hacer esto aquí. Voy a hacer esto aquí. Ok, ok. Nuestro Dragón sobrevive. Digo, nuestro... Más que esto no puede ser empate. Teníamos todas las de ganar. No vamos por empate. Yo no voy a buscar un empate. Y se nos sigue la guiando esto. Sigue yendo al lag. Ok, vamos a dejar que ese mago... Ok, ha gastado a los... Pero es que claro, ahora tiene... Nuestro... Oh, llega. Llega. No, me lo creo. El montapuerco nos va a hacer demasiado daño, aparte. Ok, ok, ok. Podemos... Podemos meter un buen pus. Muy buen pus. A ellos vamos. Que joder. Hubiera tirado el mago... Y hubiera estado perfecto. Es que todas las unidades se van a cargar eso. Ok. Si logramos dar un golpe ya era mucho. Ok. Ok, que seguimos vivos. Ok, que el megas... Puedo meter dos megas. Pero no puedo ahora. O sea, podía y no podía. Ah, que tenía dos. No, me lo creo que va a hacer empate. Con esto le jodía su partida, en serio. Con todo lo que llevaba por enfrente le jodía su partida. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Bueno, no importa. Se me está yendo a lag. No sé por qué se está laggeando de esta manera. Hace rato hice unas pruebas y... Y vaya, estaba bien. Ok, seguimos a... Tres mil novecientos cuarenta y ocho copas, creo. Ok, seguimos a Arena 12, ¿no? En la pulga, eh. Buen conven... Es que siga lagge. O sea... No, es que... Es que en internet no, eh, chicos. Precisamente por eso lo estoy grabando hasta ahora. Y no sé por qué tiran lagge ahí. Bueno, que seguramente ya no sabe haber metido... No sé cuántos... Cuántos torres ya no se había tirado. Ah, es que está bien la conexión. No está tirada ni nada. De hecho, tengo el moda aquí cerquita y... Y no sé por qué pasa esto. Pero... Vaya. Que el tipo este también está a nada de subir, eh. Nada, chicos. Yo creo que... Es que aquí no se puede ganar la partida. Pero al paso que vamos... Ya este tío va a haber ganado la partida, en serio. No me lo puedo creer. Nada más que no sé por qué la conexión se tira, tío. A ver, lo mejor sería salir del juego y volver a entrar. Pues yo creo que es lo que vamos a hacer, chicos. Disculpen por... Disculpen por... Por eso, pero... Pues nada. Vamos a volver a saber. ¿Qué va lag? ¿Va lag ya de mi celular? A lo mejor será por la batería. No lo sé. Pero vamos a ver. Y pues nada, chicos. Iremos por la última partida que... Que pues vamos a jugar en esta noche. En esta niña. Y por eso se me ocurrió grabarlo a esta hora. Porque supuestamente la conexión tenía que estar bien. O sea, nadie... De hecho, solo tenemos en internet cuatro personas. Y de hecho, estaría... Tendría que estar bien ahora. Exactamente. O sea, tendría que estar bien. No entiendo por qué se lag. Bueno, por eso. Y también porque en la tarde pues no tuve un poquito de tiempo para grabarlo. Pero... Pues nada. Seguramente este video se subirá sin edición. Ya que quiero subirlo esta misma noche. Pero... Sí que los demás videos que vienen. Pues a lo mejor sí se suben con la edición de vida. De vida, perdón. Para que disfruten de buen contenido. Y pues yo también. Ya se viene una intro y todo. Todo viene bien. Pues nada, chicos. No sé qué esté pasando. Porque esto se está tirando media hora en entrar. El internet está bien. O sea... El internet está bien. Yo creo que voy a... No, es que sería algo... No, chicos. Es que a ver qué pasa. Voy a volver a salirme. Y nada. Ok. Que si otro youtuber en mi caso pues hubiera cortado, ¿no? Hubiera cortado el video y lo hubiera esperado. Pero no. Quiero que... Quiero que vivan mis fakes. Mis fakes conmigo. Así que nada. Voy a poner a cargar el celular por si es eso. Pero no creo. O sea, tiene buena pila. Es que este celular no es muy bueno que digamos. Ya también me quiero comprar uno nuevo. Pero a nadie le importa eso, chicos. Nosotros venimos a jugar, entretenernos. Llevamos nueve minutos. No sé qué vaya a pasar. Si eso sigue así, a lo mejor... Bueno, ya. Ya agarró. Pero nada, chicos. No quiero que el video dure más de nueve minutos. Así que voy a jugar... Bueno, más de once, doce minutos. Voy a jugar otra partida. Pero... Antes voy a abrir los dos cofres de oro que tengo aquí. Estos dos. Y nada. Para que si va a lag, pues no... Tenga tiempo, ¿no? Ok. Tendremos ahí un cofre gigante que ya lo estaremos abriendo. En la tienda, pues, por ahora nada interesante. Esperenme que tengo una misión. Aquí está. Por un esqueleto gigante. Muy bien. No pasa nada, chicos. En la tienda, pues, nada relevante. Un cofre de plata que, pues, lo vamos a ver. ¿Por qué no? Y, pues... A ver, ¿qué hay globos? Que me dan un globo por mil de... Pues, claro que sí, chicos. Voy a comprar un globo. ¿Por qué no? Ok. Si esta partida se va a lag, chicos. Yo voy a, este... Voy a decidir cortar el video y dejarlo hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ello y espero... Gane. Decídeme hacerte, chicos. Que eso es... Eso es difícil. ¿Vale? ¿Se han dado cuenta de la gente que está jugando con mazos de golem? De... De golem. Disculpen. De... Gigante noble. De hecho, de cualquier gigante que están jugando... Es que vean el lag. Es increíble, chicos. Es increíble. Esto no pasa, ¿eh? Esto en serio no me pasa. Y no sé... ¿Qué sea? No, me lo puedo creer, chicos. No sé qué sea. Bueno, al parecer ya va... Ya va bien. Nada más que sigue igual. Ok. Lo que voy a hacer es meter esto hasta acá. Para que eso no toque. La vaquilla... Ojo, 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 ojo. Ok. No llega a pegar eso, ¿eh? Por suerte. A ver, chicos. Debo decirles que sí que estamos mejorando, pero... Pero así no se puede. Con este lag no se puede. En el próximo video yo me comprometo a ya no tenerlo así. Es que nos va a lanzar un zap. Y eso se va a ir al... Bueno, no. No lo lanzan. Lo decide guardar, pero ahí está la bola de fuego. A ver. Lo que podemos hacer es esperar al EPSI por 2. Y tratar de hacerle un buen push con... El globo bombástico y el barrer de duendes. No se me ocurra otra cosa. Y aguantar la torre de la izquierda, por supuesto. Es lo que podemos hacer. Ahora no sé si vaya a funcionar. Ok. Yo voy a buscar todo en esta partida. Y bueno, voy a dejar el mega para tanquear lo que... Lo que me mande. Ok. No sé. Debería de mandar el... Ok. Ahí está el mago. Bueno, que vamos a hacer un poco de daño al mago. Es que debería de... Voy a lanzar mega desde atrás. Es que no quiero gastar el barril por... Por el push que tengo ilusión de hacer. Así que bueno. Viene mago. Nada. Ahí está. Ah, vuelve a... Parece ese lag. ¿Qué pasa? No, chicos. Creo que ya se nos jodió la partida. No, 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 no. No me hagas esto. La mitad de la partida... Sí que era una partida que podíamos recuperarla. Pero nada, chicos. En serio, lo lamento. Vieron más mi menú en toda la parte del juego. Pero... Pero nada, chicos. No me lo puedo creer. En serio. Supuestamente hago el video para que salga bien y todo. Ahora, no es un video que quiero tirar a la basura. Ya que es un video sin editar. Pues no quiero... O sea, quiero que van los cortes. Quiero que vean todo. Quiero que... Quiero que van las cosas. Y... Pues nada, chicos. Voy a volver a entrar a ello. Ya no vamos a jugar. Pero pues para despedir el video de... No sé. Una forma más o menos épica. Pues sí, chicos. Quiero que vean cómo es este medio. ¿Saben? Para las personas que iguales han sido youtubers, pues... Y bueno, no han hecho algún día un primer video. Pues así es esto. Estar lidiando con el internet. Con el lag. Con tu teléfono. Con la batería del teléfono. Con los horarios. Y pues con la edición. Con muchas cosas que son tardadas. Pero más que nada en este video, pues... No los... O sea, lo hago para entretener. Y pues para dar el aviso que pues ya estoy de vuelta. Es un comienzo nuevo. Perdón si me trabo. Es un comienzo nuevo, pero... Y ¿saben? En mis videos anteriores era como que muy... Todavía estaba muy, muy, muy... Como que lo hacía todavía con... No sé, como con pena. Con un nerviosismo extremo. Y ahora ya no es así. O sea... Ahora ya no es así. También decirlo, hacerlo a esta hora. Porque a esta hora casi no hay ruido. O sea... En mi habitación, pues sí que... Si en la calle le dan perros. O pasa algo. O pasa un carro. Pues se escucha mucho aquí. Así que lo prefiero hacer a esta hora. Ya que más o menos pues no hay ruido. Y lo único que ustedes escuchan es mi voz. Y bueno, yo creo que este juego ya no va a abrir, ¿verdad? Yo creo que este juego ya... Ya no va a abrir. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Así que... Es como que buscarle el lado positivo a todo, chicos. O sea... 14 minutos, ya casi 15 de directo. Y... Bueno, de video, perdón. De directo. Y nada, no abre esta cosa. Nada, chicos. Pues es lo que les digo, o sea... Ser youtuber es... Es algo difícil, pero... Pero es algo que... Que es un sueño para muchas personas. Incluyéndome a mí. Me incluyo ahí en esas personas. Y nada, chicos. Pues voy a por todo. Ya abrió, ahora sí. Y... Pues nada, chicos. Voy a... Ah, antes de irme voy a mejorar al mago. Que es una carta que... Sí que me va a doler mejorarlo. Porque vean cuánto de oro que tengo. Y sí que me va a doler. Me voy a quedar a mi... Ok, vamos a ello. No importa, chicos. O sea, mejoramos. Nivel 11. Ahí está el mago. Bienvenido, mago. Ok, bueno, ya. Y nada, chicos. Este es el mazo que he estado usando para los que lo quieran copiar. Y es muy bueno. De hecho, hace un par de... No sé si aquí todavía estén registrados. Derrotas, derrotas. Eso es otra cosa, chido. Es un mazo bastante bueno. Hace un tiempo igual tuve unas buenas victorias con este mazo. Pero bueno, consisten en el dragón infernal. Mago, mago eléctrico. Ejército de esqueletos. Se me olvida su nombre de repente. Murciélagos. Globo bombástico. Barrio de duendes. Y mega caballero. Que es mi legendaria favorita. Y se la recomiendo. Ok, de legendarias pues no tenemos muchos. O sea, tenemos... Mega caballero. Fantasma real. Creo que es fantasma real. No recuerdo muy bien. Mago de hielo. Y... ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Mago eléctrico. Bandida, creo. Ahora se ha visto bandida. Y nada más, chicos. O sea, no es la gran cosa. Compramos también el globo. ¿Qué dicen? Bueno, no. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan reído del lag. Les prometo que en otro video pues ya habrá edición. Ya vendrá con edición. Y ya vendrá con... Pues ya sin nada de lag, chicos. Así me lleve 30 videos grabando. Y de 30 videos salga uno sin lag. Sin lag, pues ese es el que voy a subir. Nada, chicos. Pues este... Les aconsejo que vayan a seguirme en mi Facebook. Mane solicitud. Si quieren hacer algún día, no sé, unas batallas dos contra dos. Si tienes un canal de YouTube y quieres hacer una batalla dos contra dos. Pues hagámoslo solamente pues. Ve a mi Facebook que aparezco como Raúl Toledo. Y nada, aquí en el canal lo vas a encontrar. Solo tienes que buscarle un poquito. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar un buen like. Suscribirte. Y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba video. Que será como por una o dos veces a la semana. Chicos, nuestro regreso a YouTube apenas acaba de empezar. Ya haré un videoblog hablando de todo lo que pasó. De por qué no había salido el video. De cómo va a ser el nuevo contenido. De por qué le cambié el nombre al canal. Ya habrá video de eso. Y muy resumido. No durará tanto y se apaga el celular. No durarán tanto, chicos. Disculpen que se haya apagado. Y nada, chicos. Muchas gracias por ver el video. Ya saben qué hacer. El botón de suscribirte es totalmente gratis. Y nada, hasta la próxima. Chau, chau. Bye, bye, chicos. Es que esto no se corta, ¿eh? Esto no se corta, pero para nada. Ok. Es que me da mucha risa. En serio. ¿Cómo está pasando esto? Bueno, chicos. Hasta la próxima. Bye. Bye.